¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero y hoy les voy a presentar a mi consideración los 8 mejores bateristas que me ha tocado ver o oír y trabajar con algunos de ellos, con algunas marcas y cosas de este estilo. Vamos a checarlos poco a poco y vamos a comenzar con Winston Marcos. Yo creo que ustedes ya conocen a Winston. Bueno, toda la lista que vamos a poner ya los conocen. Vamos a revisarlos poco a poco. Winston, como muchos de ustedes saben, pues fue uno de mis maestros de mayor tiempo que tuve clases con él. Y vamos a revisar poco a poco. Para que vayan checando, vean esto. El click. En ningún momento se mueve. Es un baterista de lo más exacto. Que incluso hay un rumor cuando tocaba con Lupita D'Alessio, cuando se iba a tocar, un rumor, no lo sé si sea cierto, que muchos de los músicos, incluso Lupita D'Alessio le decía que es que está súper rígido, súper cuadrado, ¿no? Entonces que se tuvo que sentar un poquito más para que se sienta más natural, ¿no? En este videito andan en una clínica que es Laguna Drone Fest. Aquí van muchísimos bateristas de todo el mundo, ¿eh? Como ven, también es un músico muy versátil. Y a mí me ha tocado verlo tocar jazz, metal, pop y pues lo que le pongan, ¿no? Actualmente está tocando en televisión. Y una de sus grandes habilidades es el doble pombo. Y esto porque, pues, una de sus grandes influencias también es Donati. Entonces, ya se imaginarán. Aquí anda con el Cristian Castro. Y, bueno, ha tenido muchos patrocinios también, desde Platos TRX, ahorita creo que está con Arborea, Aquarium, de Baquetas. Y, pues, ha tocado con muchísimos artistas, como ya vieron, ¿no? Lo que le pongan. Y vean quién sigue. Nada menos ni nada más que Iván Núñez. Baterista de Manuel, yo creo que es por lo que más lo han ubicado. De Manuel y Mijares también. Y esos chopcitos que se avientan también, esas frases tan bien chidas. Que, por cierto, también tiene un canal de YouTube por ahí, me parece. Algo que me gusta mucho de él es su velocidad. La precisión de todas esas notas. Este es muy curioso de esta rola de Chica de Humor. Porque esa secuencia me ha tocado tocarla con otros proyectos. No con Emanuel, obviamente, pero con grupos versátiles y así. No sé si a la misma. Por ahí atrás está el maestro Pep Hernández. También de los mejores bajistas que hay en México. Ahí aquí están Mijares y Emanuel. Oigan, esta tarola del poncho con que le dan. Ojo, no es lo mismo fuerza que poncho. Él trabaja con Sabian. Y vean quién sigue, muchachos. Bruno Ramírez que... Yo creo que los que lo conocen saben el tipo de personalidad que tiene Bruno. Súper cómica. Alegre. Y mega talento. Él se inició muchísimo más. Bueno, se formó más en teatro, ¿no? Ahí tiene a su proyecto que es de jazz fusion. Ahí está David Rosas de Batista. Mijael Pacheco en el piano. Oigan tantito. Muchos bríos, ¿no? A lo que le llaman. Y como les mencioné, uno de sus grandes talentos también es la enseñanza. Tiene una facilidad para enseñarte las cosas. Llega a tomar clase con él y... No sé. Muy buen maestro. Ahí está tocando, creo que con Kika Edgar. Como les menciono, pues es músico de teatro, de las obras de mentiras. Ahí está en el palenque. ¿Se imaginan a la gente atrás que realmente iban a pagar por ver a Kika Edgar? Y terminamos viendo a Bruno. Igual patrocinamos con Aquarian, con TRX. Ahorita creo que tiene Dominion. Maestro. Y ven quién sigue. Ya ni lo presento, ¿para qué? Músico de Las Cash, músico de Veo Roma. Ahí está con David Bisbal, con Luis Fonsi. Vean este toque. Aquí me pregunto... ¿En qué momento puedes tocar pop y hacer eso? Ya veo también músico muy versátil. Un poquito más de rock, más rock, metal. Lo que le pongan. Creo que es el músico más solicitado en todo el medio baterístico en México. Fácil. Trabaja con Siljan, tiene Yamaha. Shure también. También me tocó hacerle una entrevista por parte de Shure junto a Cristian. Mega toque que tiene. Algún video... Aquí no sale, pero en un soundcheck de Río Roma que hizo. Yo creo que ha tocado con todos. Y pues toda su familia es músico. También su hermano es baterista de Alejandra Guzmán. Y vean... Mi queridísimo Eddie Vega. El más reconocido por ser baterista de Julieta Venegas. También estuvo con Paulina Rubio. Con él me tocó grabarlo en algunos estudios. Y de verdad, de verdad... La batería que estaba en ese entonces era una Yamaha Recording. Pero nunca le había oído o nunca habían sacado un sonido tan bueno como lo hizo él. Y ni siquiera movió tanto afinación ni nada. Sino el toque que le daba, ¿no? Es muy característico por su pelo, por su actitud. Siempre feliz, ¿no? He tocado con las hash también. Miren, aquí andan los estudios de Raymar. De los hermanos Raymar. Yo creo que este género es el que más le queda a él. O el que más disfruta tocar. Que es un poquito como Funky. Qué buena gol... Qué buen golpeta. Y bueno, obviamente no iba a faltar Antonio Sánchez. Yo creo que es el número uno de todo México. Ni siquiera Alex González. Que no lo metí en esta lista porque sabía que me iban a hacer. Pero, pero bueno, no pasa nada. Antonio Sánchez, músico... Estudió en Berklee, pero me parece que no terminó. Ha tocado y tocó con infinidad de yaceros, patrocinadores. No todos, todos los que se imaginen. Ahí representando a Endromeo. Vean ese toque. Ha ganado varios premios. Él musicalizó la parte... Bueno, toda la película de Birman. Una vez me lo encontré en unos tacos. En México, obviamente. Ahí está en una clínica enseñando un poco de fraseo. Movimiento de mano izquierda. Pero oigan esa dinámica. O sea... Aquí es cuando dicen que a los platos se les toca con delicadeza. Y, pues, el señor Álvaro López, ¿no? Que ha tocado también con Abraham Laburiel, con Luis Miguel. También considero que tiene un toque muy, muy bueno. Dinámicas increíbles. Y fraseos extraordinarios, ¿no? Músico cristiano. Ahí sí creo que sí, su estudio, su casa. También su hermano, gran productor. Ahora su hijo también, muy buen baterista. Así le está aprendiendo todo. Un monstruo en la batería. Y bueno, este, el último de los músicos que me gustan mucho. Pedro Galindo. Tal vez no es tan conocido en el medio. Que sí ha tocado con muchos artistas. Pero, sin duda, me tocó verlo en vivo. Y pareciera que estaba viendo a un baterista de hueco. O un Antonio Sánchez, ¿verdad? Está muy cañón. También tuve la oportunidad de trabajar para él, bueno, grabarlo en algunos proyectos. Muy, muy pesado. Creo que él se dio un poquito más a conocer cuando hizo un video en una, bueno, una de las pláticas de Peña Nieto. Y él iba haciendo todas las frases, ¿no? Pero bueno, obviamente, toda su carrera lo representa, lo valida. Pues bien, chicos. Espero les haya gustado este top 8 de los mejores bateristas de México. A mi consideración, síganos en Instagram, YouTube, todas las redes sociales. Y hasta la próxima. Compartan. Gracias. Gracias por ver el video.